Otra función habitual de las celdas de Excel es desplazarse por una hoja de cálculo o mover su contenido de una celda a otra. Existen varias maneras de mover celdas en una hoja de Excel utilizando el ratón o las flechas de dirección que funcionan como un atajo para desplazar celdas rápidamente. Cuando se desplaza a una celda, ésta se convierte en una celda activa, es decir, una celda que está abierta y disponible para manipular y suele tener un contorno más grueso que las demás casillas. Al crear tablas en Excel, a veces necesitaremos desplazar columnas o filas. A menudo puede ser necesario mover celdas concretas en Excel. A veces esto provoca errores porque se alteran contenidos, fórmulas, relaciones de celdas o cuestiones de formato. Hay varias maneras de desplazar celdas en Excel sin que se produzcan esas modificaciones no deseadas. Una de las maneras de mover el contenido de las celdas es utilizando el mouse. El desplazamiento de celdas con arrastrar y soltar es una de las soluciones más populares para mover contenidos en las hojas de cálculo. Este método es útil cuando el rango de celdas a mover no es demasiado grande. Para desplazar un rango de celdas a otra posición dentro de la misma hoja sin utilizar el portapapeles, debemos seguir los siguientes pasos. Primero debemos seleccionar la celda o el rango de celdas que deseamos mover. En el ejemplo seleccionaremos un rango completo que es el rango desde B2 a E6. Luego debemos situar el puntero del mouse en el borde de la selección. El rango de la selección de las celdas es una zona rectangular que posee unos bordes bien definidos. Solamente hay que tener de precaución de no colocar el puntero del mouse en la esquina inferior derecha donde está el controlador de relleno. Debemos colocarlo en los bordes hasta que el puntero del mouse se convierta en una flecha blanca apuntando hacia la izquierda y una cruz de cuatro puntas, como podemos observar. Cuando el puntero adopta esa forma, luego debemos presionar el botón del mouse y manteniendo presionado, arrastrarlo hasta donde queremos mover el rango. El marco verde es una buena referencia orientativa a la hora de mover celdas en Excel. Observamos también cómo aparece un recuadro que nos indica dónde se situará el rango en caso de soltar el botón del mouse. Por ejemplo, en este momento podemos visualizar que el cuadro nos indica que si soltamos el botón del mouse se va a posicionar en el rango de E9 a H13. Una vez que tenemos la posición deseada, dejamos de presionar el botón del mouse cuando llegamos a la posición que queremos y podemos observar que automáticamente todo el rango de celdas se movió a la nueva ubicación. Se puede presentar otro caso. Si al mover o copiar celdas con este método de arrastre coinciden con otras celdas que ya tienen contenido, Excel nos mostrará un mensaje de advertencia. Por ejemplo, tenemos el rango de celdas de A21 a D25 que queremos trasladarlo o moverlo al área que contiene estos datos. Si nosotros movemos el rango de celdas, como ya sabemos, colocando el puntero del mouse en el borde de la selección y luego arrastrando a la ubicación que contiene esos datos, Excel nos mostrará un mensaje de advertencia preguntando si deseamos reemplazar el contenido de las celdas destino. Y tenemos dos opciones, hacer clic al botón cancelar en caso que deseamos evitar el reemplazo de las celdas o de lo contrario, clic en aceptar para que se realice el cambio. Como podemos observar, le di clic en el botón aceptar, es por eso que ha trasladado el rango de celdas a la nueva ubicación. Si queremos mover algún rango de celdas a otra hoja, seguiremos los siguientes pasos. Primero seleccionamos el rango de celdas a mover. Luego situamos el puntero del mouse en el borde de la selección. El puntero del mouse se convierte en la flecha blanca apuntando hacia la izquierda con una cruz de cuatro puntas como observamos. Luego presionamos el botón del mouse. Manteniendo presionado y sin soltarlo, ahora presionamos la tecla ALT. Después movemos el puntero del mouse sobre la pestaña de la hoja a donde deseamos mover. En este caso deseo mover ese rango de celdas a la hoja 4. Cuando estamos en la hoja 4, como podemos observar, podemos desplazarnos a la ubicación deseada, en este caso a partir de la celdas B1 y luego dejar de presionar el botón del mouse y la tecla ALT. Observamos que el rango de celdas ahora está en la hoja 4. Si regresamos a la hoja 3, podemos observar que el rango de celdas ya no se encuentra en esa hoja porque acabamos de trasladarlo de una hoja a otra hoja. Si no podemos mover las celdas de esta manera, arrastrando, probablemente la opción de arrastre esté desactivada. Para revisarlo debemos dirigirnos a la ficha archivo, nos dirigimos a opciones, en el cuadro de diálogo de opciones de Excel nos dirigimos a avanzadas y en opciones de edición verificar que las opciones de permitir arrastrar y colocar el controlador de relleno y las celdas esté activada con un check. Igual el de mensaje de alerta antes de reemplazar celdas. En mi caso, como están activadas las dos opciones, es por eso que me permite utilizar este método del arrastre y también me aparece el mensaje de alerta cuando quiero reemplazar celdas, en ese caso como en el ejemplo. Después de las configuraciones, simplemente aceptar si es que han modificado algo, como en mi caso no he hecho ninguna modificación, simplemente cancelar. De esta forma nosotros podemos mover celdas utilizando el mouse. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. Música Música Gracias por ver el video.